Lucas, un gran triunfo, se reivindican después de la derrota en Entre Ríos para ganarle a otro equipo de Entre Ríos. Sí, la verdad que contento, me parece que jugamos el partido como se lo merecía, con la intensidad y con la mental, más que todo creo, la intensidad para llevarnos el partido. Era muy difícil, no jugamos el todo bien creo, pero me parece que la intensidad y las ganas que tuvimos de llevarnos el juego tuvo la clave de hoy. Bueno, salvo el primer cuarto que terminó empatado, después todo fue el verde. Sí, me parece que sabíamos que iba a ser duro el partido, lo jugamos siempre de la misma intensidad y cuando sacamos la diferencia no nos relajamos. Y ahí creo que estuvo la clave, ellos se venían a jugar una parada dura, para ellos era muy importante este partido, ahora quedan complicados, entonces nosotros sabíamos que iba a estar, la clave del juego iba a estar en la mentalidad y en la cabeza con la que jugáramos el encuentro. ¿Cuánto aprovecharon además que ellos no tienen extranjero? Mucho, me parece que le cargamos mucho el juego en el poste bajo, creo que hoy el partido estaba ahí, lo supimos leer y eso fue lo realmente importante. Bueno, ¿fue difícil marcado Lauría? Sí, un jugador muy determinante para ellos, me parece que el gran caudal de ofensivo lo juegan hacia él. Me parece que ahí nosotros habíamos planificado que la clave es pasar por la defensa de él. Creo que a ellos se les complicó bastante el no poder estar fino a Lauría en lo que es a nivel punto, creo que nosotros pudimos defensivamente hacer un buen trabajo. Bueno, se mantienen los puestos de vanguardia y eso es bueno. Sí, nosotros ahora vamos a buscar el partido del domingo, me parece que nuestro objetivo ahora es terminar lo más arriba posible y eso lo vamos a buscar en este último juego. Muchas gracias. Gracias a vos.